40 años de amor y educación Nos hace únicos Valores aprendemos también Los practicamos Nos hace únicos Montesori te canto hoy Gracias también te doy Ayer crecíto y aprendí Todo te lo debo a ti Montesori te canto hoy Gracias también te doy Ayer crecíto y aprendí Todo te lo debo a ti Somos una familia aquí en Montesori Nos hace únicos Cuarenta años una historia que trasciende Nos hace únicos Montesori te canto hoy Gracias también te doy Aquí he crecíto y aprendí Todo te lo debo a ti Montesori te canto hoy Gracias también te doy Aquí he crecíto y aprendí Todo te lo debo a ti Todo te lo debo a ti Gracias Montessori